¿Cómo les va, Ana Ciro? Buen mediodía. Bueno, hemos estado en dos centros comerciales a cielo abierto, uno Chesortu, ahora vamos a ver, vamos a escuchar también la palabra de quienes estaban en ese momento circulando por calle Mendoza, por ejemplo. Y ahora estamos en calle San Luis, calle San Luis al 1600 entre Presidente Roca y España. Y este es el panorama, fíjense, la gente, por lo que uno ve, una enorme mayoría respeta la distancia, por ejemplo. Tienen que hacer las colas, eso sí, afuera, en la vereda, como se viene haciendo en los últimos días también, en los últimos meses. De a poco nos fuimos ayornando, tratando de mantener lo que se pueda, lo más posible la distancia, con la mascarilla, que es obligatoria desde hace ya un tiempo. Y dentro de lo que uno ve, en la gran mayoría de los casos se respeta, ¿sí? La distancia, más o menos, pero la distancia está. ¿Cómo le va? Un segundo, estamos en vivo, para de 12 a 14. Bueno, ¿cómo vive en este momento, después de lo que se ha dicho ayer, la suspensión de las reuniones íntimas, el refuerzo en esto de mantener la distancia, el barbijo? Sí, me parece que es una medida prudente, porque creo que estamos en el momento pico de contagio, me parece que sí, que las medidas son oportunas. ¿Se cumple? No, tanto. ¿Tanto? No, tanto. Lo que veo acá es que todos tienen barbijo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pero nosotros, Rosario, vamos cumpliendo muy bien, me parece, las cosas. Se está cumpliendo acá en calle San Luis, ¿qué es lo que ha visto usted? Lo que vi, vi toda la gente con barbijo, que trata de tomar distancia, los negocios que toman la precaución del alcohol en las manos cada uno cuando ingresamos, el tomar los datos. ¿Dentro de todo se está...? Sí, se está cumpliendo. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una vecina que ha venido a comprar a un local. Adentro de los locales les digo que también, en la gran mayoría, están siendo muy estrictos, porque saben que son muy observados, de hecho colocaron carteles en las puertas, en las ventanas, estamos haciendo las cosas bien, sigamos así, es parte de lo que dice el cartel, además de todas las medidas sanitarias, el riesgo de atención, etcétera, etcétera. Esto es lo que sucede ahora en calle San Luis, es un simple anticipo, pero vamos a ver también, Ana Ciro, lo que sucede en Barrio Echesortu, con un panorama similar y un poco preguntando también sobre el ánimo de la gente, el ánimo de la gente con respecto a los anuncios y la conferencia que se hizo ayer por parte del Intendente y el Gobernador. ¿Cómo está el ánimo de los rosarinos? Vamos a escuchar en parte lo que sucedía en Barrio Echesortu. Bien, está bien, porque la gente se abusa, claro, se abusa porque le dan un poco de ala y la gente se abusa por demás. ¿Por qué? Sí, porque la gente, usted fíjense, hay la cola que está en el banco, ¿dónde está la distancia ahí? No, no hacen respeto, nada. Los barbijos igual, ¿quién lo usa? Muy poco lo usan. Yo te digo la verdad, últimamente la gente no se comporta bien. La gente estuvo haciendo fiesta, así, por el Día del Amigo, y hay gente que se cuida realmente, porque sabe lo que es esto. Y bueno, pero hay gente que se cuida y otras no. Así que, y bueno, yo te digo la verdad, bueno, ¿qué va a ser? Si tenemos que volver, volveremos a la fase que tengamos que hacer. A la gente la veo o muy asustada o nada, muy relajada. Nosotros acá en el negocio tratamos siempre de tener los cuidados, como el barbijo, como el alcohol, y decirle a la gente que pase de a una por cada... Y me parece que a lo mejor lo que es reuniones sociales tendría que ser un poco más tranqui, de eso sí cuidarse. Sigo defendiendo el tema del trabajo porque acá la gente necesita trabajar, los comercios necesitan, que la gente venga a comprar, porque hay que pagar alquileres, porque hay que vivir, y tratar de que en las reuniones sociales se trate de salir lo menos posible, hacerlo esencial. Creo que esa es la idea, no el pánico, no a la gente el pánico porque es peor, pero sí de mantener el tema del laburo. Y creo que me parece que está bueno, a pesar de lo difícil que es estar lejos de la familia, pero creo que prima que la gente se cuide, que nos cuidemos. ¿Y nos estamos cuidando? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que hay personas que sí y otros que no. Así que tenemos que poner énfasis en eso, ¿no? La verdad que, bueno, por precaución hay que hacerlo. No es lo ideal, pero no queda otra. ¿El ánimo cambia un poco? Sí, sí. Porque, bueno, yo, por ejemplo, el sábado tenía una reunión con unas amigas, ya la habíamos suspendido antes de esto. O sea, uno es consciente y sabe que tiene que cuidarse uno y cuidar a los demás. Bueno, ahí estaba la palabra de quienes estaban caminando, comprando en Echesorto, trabajando también. Ahora en calle San Luis, lo que mostrábamos, ¿no? Uno presta atención y la gran mayoría, les diría, más del 90% tiene barbijo o tiene mascarilla. Se trata, se intenta de mantener la distancia. Es algo que de alguna forma fuimos incorporando también en todo este tiempo, después de muchas recomendaciones, adentro de los locales también, de vez en cuando salen a pedir que se mantenga la distancia si es que no la hay de manera suficiente. ¿Te molesto? Un segundo, ¿cómo te va? ¿Sos empleada, comercial? No, soy la dueña, una de los dueños, sí. Bueno, ¿cómo están trabajando? Hace un rato te veíamos también pedirle a la gente que mantenga la distancia. Bueno, trabajando como se puede, con la cantidad mínima de ingresos. La verdad es que es bastante complejo trabajar de esta forma, porque sobre todo hace frío, la gente está afuera muchas horas, lamentablemente, o por suerte este es un local que tiene que la gente elegir, elegir motivos, elegir colores, elegir diseño, entonces hace complejo, la demora, no es algo muy rápido, y bueno, hace mucho frío. Así que intentamos salir, preguntar qué necesitan para decirles si tenemos o no, y no hagan la cola y después lleguen el momento de su turno, ¿no? Y estén esperando sin... pero bueno. ¿El resto, cómo ves el comportamiento en calle San Luis, en Rosario? ¿Cumple con las medidas, con las recomendaciones? La gente las cumple, hay gente que por ahí es como que está más obsesiva con las medidas y se pone muy nerviosa y se altera, y hay otra gente que por ahí entiende lo complejo de la situación y baja un poco los cambios y bueno, y eso es más charlable y se puede llegar a un acuerdo. En calle San Luis se cumplen todas las medidas, local que vas, que entras, tiene alcohol, tiene los trapos en el piso, te toman la temperatura. Y bueno, estamos respetando todo el protocolo que se puede. Los horarios son de 11 a 18, y bueno, nada, la gente se adecúa. Los pedidos son más por internet o por teléfono. Realmente el que viene o el que sale es porque, ya te digo, tiene que elegir un color o un motivo. Si no, no sale, se quedan en su casa. Gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está, antes escuchábamos a una clienta, ahora también a la dueña de uno de los negocios. Y esto que nos decía la propietaria es lo mismo que estábamos diciendo también, ¿no? En la enorme mayoría de los casos, al menos en estos dos lugares donde hemos estado, nosotros estamos mucho tiempo en la calle también, en la gran mayoría de los casos se cumple la distancia, se cumple con la mascarilla. Obviamente que hay excepciones, hay distintos lugares de la ciudad que no es del todo, no se cumple del todo las medidas, pero por lo menos en estos lugares que hemos recorrido hoy, de alguna forma parece que nos hemos preparado para este momento, nos hemos acostumbrado a usar la mascarilla en la mayoría de los casos y a mantener la distancia.